Mediante un acto administrativo del Instituto de Tránsito y Transporte, prohíbe el tránsito de vehículos pesados en la vía que comunica a Corocoro con el municipio de Cravo Norte, los camiones la estarían deteriorando nuevamente. El día de ayer, el Instituto de Tránsito y Transporte emanó la resolución 2393, donde se dicta una medida de prohibir el tránsito desde Corocoro hasta San José de Cravo Norte de vehículos tipo pesado mayores a 4.5 toneladas. Cabe resaltar que esta es una solicitud que se ha venido presentando por parte del señor alcalde de Cravo Norte, por parte de la comunidad que se ha venido afectando por el tránsito de vehículos pesados y fue algo que el señor gobernador el día que realizó la inauguración del hospital de Cravo Norte hizo un pronunciamiento sobre el cierre de esta vía. El director del Instituto de Tránsito y Transporte, Wilmer Pérez, dijo que esta resolución inicia a regir a partir del 28 de julio del presente año. Cabe resaltar que esta resolución rige a partir del día 28 de julio hasta el 31 de agosto, donde se tendrá nuevamente una reunión conjunta con el señor alcalde de Cravo Norte, el señor gobernador, y se tomarán las medidas necesarias de ahí en adelante. El funcionario manifestó que la Secretaría de Infraestructura Departamental, mediante un estudio realizado, los camiones estaban acabando con la carretera. Según los estudios que se han venido presentando y según una nota interna que recibimos por parte de la Secretaría de Obras Departamental, nos daban a conocer que por cuestiones de la lluvia y del invierno, el tráfico de vehículos pesados por esa vía lo que hacía es deteriorarla. Por tal razón el señor gobernador toma la decisión y en compañía con el Instituto de Tránsito se manda la resolución para hacer la respectiva restrición. Para abastecer el municipio de Cravo Norte, se tendrá que hacer en vehículos más pequeños que no deterioren la carretera. Bueno, los vehículos que vayan a abastecer lo que tiene que ver con los productos de Cravo Norte, pues tendrán que hacer esto, un transbordo con vehículos más pequeños, menores a 4.5 toneladas y vehículos, por ejemplo, como es el que presta el servicio de llevar el combustible, pues tendrá sus excepciones, pero esto será por medio de una petición que se realiza y se dará en un día exclusivamente para que ingrese ese vehículo. El próximo 31 de agosto se volverán a reunir para ver si se mantiene la medida o se levanta. Después del 31 de agosto o antes del 31, se hace la respectiva solución, reunión, perdón, con el señor gobernador y el alcalde de Cravo Norte y se toma la decisión de que seguirá de ahí en adelante. Esta decisión fue tomada en reunión con el alcalde de Cravo Norte, el gobernador de Arauco y la Secretaría de Infraestructura Departamental.